Buen día Quijoteros, vamos con una de las campañas publicitarias más memorables en Argentina, la del Gato Beto de YPF Serviclub, año 2014, creada por la agencia Kepelimata y producción de la AA. Gonza, querido, ¿cómo andas, genio? ¿Bien? Me llegó la YPF Serviclub, la nueva. Sí, sí, te da un montón de beneficios para viajar. Escuchame, me voy a ir a Córdoba el fin de semana a unas cabañas. ¿Me podrás cuidar a Beto? ¿El Gato? ¡Imposible! Yo también tengo Serviclub. Aproveché un descuento en hoteles y me vine a pescar. Bueno, no te preocupes, la llamo a mi primo. ¡Ay, olvidate! Estoy en el sur. ¡Ah, mirá! Encontré unas excursiones con Serviclub que me salieron regaladas. ¿Por qué no le preguntás a la abuela? ¡Ah, abue! ¡Ay, no, mi vida! Quisiera, pero no puedo. Estoy con Norma en las termas. ¿Vos también con Serviclub? Bueno, lo voy a tener que dejar solito. Ahora que todos van a viajar con el nuevo YPF Serviclub, ¿quién va a cuidar a tu mascota? Hay un nuevo YPF Serviclub que te da miles de beneficios para viajar por toda la Argentina con solo ser socio. Sumate al serviclub.com.ar y empezá a disfrutar del mejor programa de beneficios para viajar. ¿Sabías que con tu YPF Serviclub también podés viajar al Mundial? Sí, sí, te vas a Brasil. Así que empezá a zambar. Sumate al nuevo YPF Serviclub o actualizá tus datos si ya sos socio y ya participás en sorteos por 60 viajes a Brasil para alentar a nuestra selección. ¿Escuchaste bien? ¡60 viajes! Así que andá preparando gorros, banteras y vinchas de Argentina. No dejes pasar esta oportunidad. Sumate en serviclub.com.ar Serviclub, viajamos con vos. Se escapó Beto. Sí, no sé dónde está. Y además me desapareció la YPF Serviclub. Pobre Beto. La voy a estar pasando pésimo. ¿Y qué va a comer? Se va a morir de hambre. Sí, estoy preocupado. Mirá si tiene frío. Y con los beneficios, tal vez, la esté pasando bomba. No lo sé. Pobrecito. Beto no está. Beto se fue. Con la YPF Serviclub. Este verano sumate en serviclub.com.ar y empezá a disfrutar del mejor programa de beneficios para viajar. No lo sé. No aparece. Lo sigo buscando a Beto y no aparece. Igual, no pudo haberse ido muy lejos. ¿Y cuánto puede caminar con sus patitas? Beto no está. Beto se fue. Con la YPF Serviclub. Y si se gana el auto, tal vez, él me lo preste un rato. Este verano, con YPF Serviclub, podés canjear tus kilómetros por chances para ganar un cero kilómetro. Sumate en serviclub.com.ar y empezá a disfrutar del mejor programa de beneficios. Todavía no aparece, Beto. Encima acá tiene todas sus cosas. Sus ropitas, sus juguetes. No tiene nada. Beto no está. Beto se fue. Con la YPF Serviclub. Con su kilometraje. Tal vez, esté canjeando premios. Este verano, con YPF Serviclub, podés canjear tus kilómetros por productos exclusivos. Sumate en serviclub.com.ar y empezá a disfrutar del mejor programa de beneficios. Beto no está. Beto se fue. Con la YPF Serviclub. Y con los beneficios. Tal vez, la esté pasando bomba. No lo sé. Salem, ¿te escuché cantar? No, yo solo. No, todo ok. Sonaba muy bien. Oh, gracias. ¿Tú crees que canto mejor que Juan D'Artes? Sí. Y eres más simpático que Gaturro. Yo también lo quiero escuchar. Vaya, vaya, vaya. Todavía les gustó una voz bien varonita. Dejanos tu comentario sobre estos comerciales más abajo. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. No te olvides de suscribirte al canal. Sí, sí. No te olvides de suscribirte al canal. No te olvides de suscribirte al canal. Sí, sí. Continúe statewide.